¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se va a morir Ah, puto Ahí se va a morir Mati-ti-si-mo Ya volvió, verga Ya moriste, verga, güey, ya Mátate ¿Ganó? Ganó, Mario Este pendejo, ¿qué hiciste? Este pendejo fue un close-up Está toda una chela con ellos Ya se da cuenta Oye, he notado que Lupita Está rara Ay, Dios, no Reparamos el baño de mi casa De hecho Reparar su baño se queda muy corto, amigos O sea, fue un No mames Prácticamente su baño era Resident 2 Y saben que salió Resident 2 ahorita remasterizado Pues prácticamente ese es el baño de Mario Así, igualito Exacto Dos cubanos Yo me preguntaba a mis amigos ¿Quién era? Y los dejaba solos en la casa Pues obvio, ¿no? ¿Cómo puedes dejar a un cubano? Y les dije No Se quedaba mi mamá Bueno, ya su mamá se va de vacaciones a Cuba Pues todo está bien, amigos Ganando como siempre Sin dominoides Siempre ganando A ver, ¿qué encontré? Grifo ha encontrado algo entre la vegetación Hay un reloj nuevo Un dildo Un cadáver Habla a la policía A la policía A mí ya veo un pokebola Hay una para girar El poder que más odias Porque tienes que bailar Ah, ¿el de bailo por? Sí Son los megamanes que Bailo por todos los megamanes Que no han podido pasar megaman 3 No mames, no es cierto No bailo Brinca y bailas Ah, ¿tengo que brincar y bailar? No mames Ya te lo gastaste, amigo Ya te cuenta Cuando te gastas tu baile Eh, solo dale un golpecito No, no, no No lo dejes apretado ¡Eso! Ah, ¿fui yo? El que es Cuando te das cuenta El cindiente Está como un poco El siempre sucio ¡Amo! ¿Pero por qué se anda ahí Agasajando con la otra Que no es su dueña? Porque no ve Da Diego Igual que nosotros Mira, no vemos Si apenas acá andamos a ver Vale Las llaman al consejo Vamos Mira, le gustamos al guapo Tapa así de otra ¡Guau! Están unidos Como... Como pene ¡Pene! ¡Wow! Ya basta la vida ¡Qué está pasando! ¿Qué está pasando? Te voy a tener que llevar a la cama de Mario No, no está claro Pues háblale Dile que se salga Un tipo planta ¡Ah! ¡Mira el fuego! ¡Vamos a encendiar todo! ¿Tú no te mueres si te toca ese fuego? ¡Ah! ¡Ah! No, porque yo lo estoy provocando Y el que lo provoca Todos sabemos que el que lo provoca No se muere Y como, ¿Para qué provocarías un aquelarre? Amiguitos No, no promueve el uso de filotecnia Es este... ¿Cómo se llama el pueblo este que siempre explota? ¿Cernovis? No, en México ¡Ah! ¡Canuclito! ¡Chiii! ¡Doble puño! ¿Eh? ¡Jajaja! ¡Puñetón! ¡Vas a hacer doble puñeta! A mí me regaló PlayStation ¿Qué va a pasar aquí? Va a salir ¿Qué quieres que salga? Un abrazo ¡Ah! ¡Hola, culeros! ¡Ey! ¡Me extrañaron! ¿Cómo lo mato a ese? ¡Ah! ¡Végale! Estoy alérgico No, Vegaman Guárdate a tu serpiente Es la que he echado mi serpiente en la cabeza Siento que funciona ¿Y sí? ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Ya casi Ya me cogió Ah, no, tengo un casquito ¿Por qué tengo? ¿Pero por qué no salta? ¡Qué peor, qué peor, qué peor! ¡Rompí el nivel, güey! ¡Rompí el nivel, güey! ¿Por qué tengo casquito? ¡Pero qué peor! ¡Pinche Sonic no está rifando! Te está agarrando los anillos ¡Por eso! ¡Niguita que te rompe los anillos! ¡No te dejan correr! ¡No! ¡Me interrumpes! ¡Ah! ¡Ah! Tengo mucha fauna ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, es que soy alérgico al serpiente! ¡Sí, soy! ¡Yo solo quería darte un besito! ¡Vamos, amigos! ¡Lo logramos! Y tener relaciones contigo ¡Venga, madre! Y por tercera vez ¡Me cae una roca! ¿Proto? Sí ¿Dónde está Wally? ¡Oh, no! Demasiado tarde ¡No! ¡Efílogo! ¡No mames! ¡Qué tal mi cabrón! ¡Otica palla! Es que estoy muy asustado Por favor, ayúdame ¡Ay, no! Yo quiero editar este video ¡Eso es muy chulo! 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 ¡Ah! Así, Kumbaya ¡Ah! ¡Kumbaya! ¡Ah, señor! ¡Hipinanaya! Casi, casi, casi Hablando Naruto este ¡Naruto es un idioma! ¡Naruto es un idioma! ¡Pirrón! ¡Oh, pero no te pasa nada! Porque tienes el... ¡Porque tengo fuego! ¡Sí! ¡Lo mantengo perdido! Y no lo dejes apagar ¡Hackeando el juego! ¡No te quedan! ¡No te lo quitan! ¡No te lo quitan! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quitaba mi fuego! ¡Exactamente! ¡No me iba a la quitar! ¡No mames, pinche cel! ¡Viviendo al límite! ¡Escala! ¡Escala, cabrón! ¡Es cierto, bro! ¡Eso no lo puedo escalar! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está, mira! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ay, ay! ¡Métete eso! ¡Métete esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya morí! ¡Ya morí! ¡No! 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 ¡Que yo me hice de... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Te lo hacen tontillos! ¡Te lo hacen tontillos! Nada más bien te dejan sin ver. No, pero ve mis anillos. ¡Ve los anillos, Amario! ¡Quieren que vea sus anillos! ¡Ve como se me flaman! ¡Se ven grandes! ¿Te morí? ¡Ve mis anillos! ¿Qué pasó? ¿Sí moriste? ¡No! Que veas los anillos de Mario A ver, volteate Vele el fundillo Mario No le hagas caso No, no le hagas látigo Eso le bajas a su defensa No le hagas látigo, eso le excita Es malva Es malva Es que le mueve Solo los idiotas y los virgenes logran esto O los virgenes Ahí No, le jugaste al vergas Brinca Acuérdate que ahí es con hielos Soy un virgen, un idiota Ya, tranquilo, tranquilo Ahí voy, ahí voy Nada más murió alguien Siempre muero un albañil en una obra Así que no hay problema Ah, me morí Pero es que no me esperan ¿Cuál me morí? ¿Nos matas? A ver, no te apriete nada Dejamos a este pendejo Que la chingada Mi hija le nos revive Impacto ¡Volva! ¡Volva! ¡Anda! Está funcionando, eh Ahí va Se incendia ¿Te daqué algo? Oye, oye, oye ¿Pero por qué contra mí? Y el entrenador con 6 No, 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 no No, 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 no Pues si es que es un metropeña ¿Qué no sabes de videojuegos? No sabes que son metroidines Metroidvenia Viene de la contracción de las palabras metroid y castelvania No, pues si eres un pinche genio, ¿verdad? Sí Uf Bien, eh Son como Ya matamos a 18 personajes Son como Pokémon Ya hemos matado a 18 pobres robots Exacto Tienes que matarlo todo Al chile se parece una papa Hartman Hartman, Cotman Garzman Garzman, Garzman Se llamaba Yatsuki y Okonohiki No, ese lo creo Tú más Tú lo serás Mira, Snakeman como Yujito y Kachana Snakeman, Mega Man, Roll, Brodman Tengo que matarlos, ata, matarlos Tengo que matarlos, matarlos Tengo que matar robots Es Gutsman, Fireman, Waterman y otro idiota man Y na fin Pinche porque yo he dejado de tu puta madre ¿Qué le hiciste, cara de caca? No, 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 nada, nada Manche, cara de mierda Sí se parece, ¿eh? Digo, en el físico también Simón, pura sabrozura No mames, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué? Es pelucho en el estuche, hijo de la chingada. ¿Y te imaginas que quisiéramos? Aquí pinches frutis y la mamada, una pinche chela, deberían traer. No mames, ¿qué está pasando aquí? Es lo que hay, puras pinches mamadas. Uy, pues qué rico, ¿no? Sí. Así se hace un pinche nivel, hijo de la chingada. Así no. Pero ponle la chingada. Luis, no mames. Me cagas, me cagas. Mátate, mátate, mátate. Ya, mátate, culo. No quiero. Esos mierdas. Ustedes revivieron, me engañaron. Ya, ya, por favor. No, quítate, quítate, quítate. Malguien maté hacia el 2-1, ya perdimos, güey. Puta madre. Ven, Tony, te voy a coger. Año, amigo, un amigo. ¿Cómo lo agarro? No mames. Pues no lo agarro de de pendeja. No, Dios. No necesitamos, amigo. Eh, yo quiero. No, déjame. No, déjame. No, déjame. No, gruñido. ¿Por qué le quitas el látigo sepa? ¿Qué? ¿Qué pasó? Le quitaste el nefe. ¿Qué dice? A ver, déjame leer. Conservar movimiento. No, no, yo quería dormir a la gente. ¿Qué estás haciendo? No, que sí. Sí, pero quería que me quitaras gruñido. No, látigo sepa. Ah, no, no, no. Ya, alguien duerme en el equipo. Tú vas a gruñir. Ah, yo me parece que aquí no hay nada. No, ese era yo, idiota. No, eso es Jesse. Ah. Sí, ¿por qué no escuchamos un escuchamos un vistazo? ¿Por qué no escuchamos nuestros corazones? Ah, echamos. Dice, ¿por qué no echamos un vistazo un poco más allá, para allá? Ay, ¿qué es el malito? Te lo hemos tirado con la antena puesta. Ay, ¿y tú? Tú no tenías que estar montando guardia Te has lucido Y llega Ahora me encargaré Sabemos que aquí cerca El Mewtwo Así que si encuentras un fósil Mi Mewtwo no se parece Pero está bien Ya te digo Si alguien va a sacar pasta De los fósiles Seremos nosotros Ya me río y salgo corriendo Oye pero por qué no flota No veo que lo golpee Abrazo Quien lo calle Quien lo calle Ahí va Ahí está Abrazo Ni siquiera le pego Ni siquiera le murió Rey En la olla Rey Sonic y los demás Puro un homenaje a Rey Como el de Avengers En Spider-Man Hulk En Far From The World Look that shit El ídolo al macho ha muerto. ¿Qué? ¿Cómo que murió? Y es el meme donde están gritando dos hombres mamados. Es un hombre barbado. Y uno musculoso y que se terminen aventando cosas. Sí, que de hecho es un meme de... Voy a hacer el siguiente, Rápidos y Furiosos. No, vas a hacer Primero Sonic. Pero después van a hacer Rápidos y Furiosos. Pues sí, pero la va a hacer súper fea. La de la verga. Este meme lo van a ver en nuestras redes sociales prácticamente. Sí, así. Una cara de naco en todos los personajes. Ah, no, empezó muy chida la película. Vean Far From Home. Vean la granja de Spider-Man. ¿Lejos de qué? Far From Home. Oye, ha estado estudiando. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con él? ¡Atrápame! Soy tuya. Soy tuya. Sí. ¡Maldito desgraciado! ¡No, Gemini Man! Después hay una canción de ti. ¡GEMINI MAN! ¡Luchando contra el mal de Mega Man! ¡Contra el mal de Mega Man! ¡GEMINI MAN! ¡Perdió a su primo en la guerra! ¡Y solo queda! ¡Por eso es malo a sus ocasiones! ¡Solo queda él y lanzó un láser que le pega! ¡O sea, si disparo, salta, ¿no? ¿Va a ser nuestro? ¡Qué putería! ¿Le podemos llamar Machito? No sé. ¿Le podemos llamar Sergio Andrade? ¿Le ponemos Carlos Trejo? ¡Wow! Tengo tantas ideas que no sé qué hacer. Pues ve, 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 el 7. ¿Qué? El de Televisa, el peleador ese que nunca logra nada en su vida. ¿Kawachi? No sé, ¿qué se llama? ¿A que nunca logra nada en su vida? ¡Kawachi! El otro, el... ¿Carlos Trejo? No, güey. ¿Odame? El otro, güey. El que ha salido en la isla, el que ha salido en la primera temporada en la isla. ¿Travieso? ¿Travieso? ¡Travieso! Ni te avise. No, señor escorpión. Vengo a cobrarles ni colaboración. A la gran de plata, por favor. ¿Por qué no te llama? A la gran de plata. A la gran de plata. A la gran. ¡Cabón! Es cínico, además. ¿Qué tiene o qué? Chingona. A ver, diga, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace con esos muertos de este? ¿Qué, de la alacrán? No, pues sí, de este es el alacrán. Sí, pues... ¡Ay, chingá! Es nada más que altanero este cabrón. Mira, una buena putiza le debemos meter para que aprenda. Nada más para que aprenda ya. No, pues aquí nos dedicamos a hacer... De la cuarta transformación. Una putiza. Una putiza. Ahí voy, ahí está. ¿Quién soy? ¿Por qué la ves? ¿Quién es el mismo, cabrón? ¿Quién soy? No, no, no. ¡Aaah! No funcionó. Ahí está tu tío. Está Resortín ahí. ¿Vos de arriba? Resortín va a hacer algo. Está preparando, desgraciado. Resortín va a hacer algo. Oh, maldito Resortín. Resortín quiere hacer algo. No sé qué está planeando Resortín, pero quiere lo que quiere hacer algo. Solo te sigue. Ahí está. Oh, pinche Resortín. Oh, mira, pinche Resortín. Si quiere hacer algo. ¡Oh! Lo mataste. Era él o yo. Era él o yo. Solo quería hacerlo. Ya, para arriba, para arriba. Aguanta, aguanta. Está girando. A hacer otro personaje. Suscríbanse, perras. Y bye. Les dije perras a las personas. Sí. Hemos volvido a gritar y decir hasta que alguien muera. Ahí. Ahí. ¡Oh, poquio! ¡Oh, poquio! ¡Oh, poquio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, poquio! ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! ¡Salt de ahí! ¡Rey, lleno, mi cateo! ¡Salt de ahí! ¡No, el seriel! ¡No, el seriel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pomposo! ¡Pomposo! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Pomposo! ¡Pomposa! 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 ¡A todos lo están nombrando! ¡Pomposa! ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Ya rescatamos a alguien! ¡Ya! ¡Ya! Bye. Bye. Porque si no digo bye se enojan. ¡Y este! ¡Qué cosa es? ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Den like a Twitter, Google+, Facebook! ¡Suscríbanse, perritas descalzas! ¡Suscríbanse! ¡Perritas descalzas! ¡Listo! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡H